300 metros, ya está en el partidor, listas. Se da partida con la velocidad extreme de TV Cable en el clásico Universidad Agraria del Ecuador y sale a comandar María Nomás, a su lado Maraca, apenas a cuerpo y medio. En el tercer lugar Princesa Egipcia, por dentro Policía, a cuatro cuerpos por fuera Rons Happy, enseguida Wani Hai, Baruca y cerrando Matloff. Faltan para la meta 900 metros, en la punta María Nomás, un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar por dentro Maraca, en el tercer puesto Princesa Egipcia, enseguida Rons Happy que pisa el tercer lugar, por dentro Policía, por fuera Wani Hai, Matloff queda a siete cuerpos, Baruca a ocho, doblando el codo de los 650 metros. En la punta María Nomás, medio cuerpo de ventaja Rons Happy, por dentro viene Maraca apenas a cuerpo y medio, cuarta Princesa Egipcia, cuatro cuerpos. En seguida Wani Hai, por fuera Matloff, van a girar la última curva. En la punta María Nomás, Maraca entra a dominar por dentro, ha sacado dos cuerpos de ventaja, Princesa Egipcia en el segundo lugar. Por fuera viene ya también Wani Hai, avanzando los últimos 200 metros, Princesa Egipcia está dominando la prueba, un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Maraca, faltando 100, Princesa Egipcia, cuerpo y medio, Maraca en el segundo lugar, tercera por fuera Baruca, Princesa Egipcia, primera. Luego Maraca en el tercer lugar Baruca, luego Wani Hai, Matloff, María Nomás, Policía Rons Happy y así llegaron.